Dale, duro, duro Dale, duro, duro Dale, duro, duro, duro Dμέana, duro, dんだi, duro Sabe separado en el horrio Maestro de debajo de los ultros De las casas, todoオ Ponta Grandi Hoy y sale de 하지만o cogido Desperda your terms Te repan a mis caminos duro Prima, puro, limón, mira, tómelo Preso de salido, salvo de la La ley de visión es tu realidad Y no te olvides, tú ganas de mi tribu Tienes miedo a me girar en mi culo Solo me pides por tu voz más Yo solo me conocido, amenazas de temores Y de excepción, yo me acogé Sentí por todo este punto en control Tú eres el preso, 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 preso Mata los cojones de tu miedo Busca todo el culo que eres tan bonito Pero muestra mi pose, todo la quiero Pero la mía se ha exacto, ya, ya Sabes que para que no las pienso Desataré y dejé, te has vuelto En la casa todo va tan rápido Oye, salve, suelo, suelo, suelo Me prepara este es tu pensamiento Yo me paro mi cabeza tan duro Puro, limón, mira, tómalo Preso de salido, solo vuelve Oye, salve, suelo, suelo, suelo No, 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 no No, 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 no Tienes miedo a me girar en mi culo Solo me pides por tu voz más Oye, no me acotores a los desconocidos No, 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 no A veces me dite más Y de excepción Tengo por el poder Los cancados Hasta los ojos Te crucieron Puse la pancura ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!